Otra vez, Poncia. Lo que tiene Marquinhos es una velocidad increíble cuando toma la pelota. Mora otra vez, fenomenal en Uruguaya. Aquí está Gutiérrez, el gol de Carlos Sánchez, señores, el gol de Carlitos. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Lo hizo Sánchez, señores! A los 19 minutos del primer tiempo, River 1, cruceiro 0, Sánchez lo hizo. Fenomenal, Mora. Lo dicho, River juega mejor, es más ambicioso, está más despierto. Estuvo cerca, no pudo retener la pelota en un par de oportunidades. Sánchez libre, lo que les marqué. A los costados de los que recuperan, tanto Rojas como Sánchez, tienen muchísimas libertades. Gutiérrez lo ve clarito a Sánchez, la para. Ahora tiene todo el tiempo del mundo para definir y define muy bien. River jugaba mejor, River tenía más actitud, River aprovechaba los errores de cruceiro, River elaboraba mejor juego. Sánchez convierte el gol, estamos a mano. Los movimientos, permitime Fernando, demora. Que otra vez con un cabezazo a la salida del círculo le cambió el movimiento a la jugada para habilitar a Gutiérrez. Fue fenomenal.